Hola amigos, sigo en el Centro Cultural Elena Garro. Yo soy Greta Licona y como ya viene el Día de Muertos, hoy voy a compartir contigo este libro que se llama ¿Quién teme a las calacas? de Fernández Editores. Una vez me asomé a mi ventana y a la luz de la luna vi una calaca riéndose a carcajadas. Entre sus dientes sin boca silbaba el aire entonando la marcha fúnebre y cuando se puso a cantar la letra de las canciones se le colaba entre las costillas. Vamos a aprender ahora el siguiente verso. Muerte calaca, corta y flaca. Muerte casera, pegada con cera. Muerte calaca, corta y flaca. Muerte casera, pegada con cera. ¿Quieres aprender el ritmo de este verso conmigo? Dice así. Muerte calaca, corta y flaca. Muerte casera, pegada con cera. ¿Lo hacemos nuevamente? Muerte calaca, corta y flaca. Muerte casera, pegada con cera. Muchas gracias por compartir este libro con nosotros. Y si te aprendiste el ritmo de este verso, puedes grabarte en un video y compartirlo con nosotros en los comentarios de este video. Los primeros tres comentarios con más likes, el Centro Cultural Elena Garro te regala una bolsa de libros. Muchas gracias por participar y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!